Hola a todos, buenas tardes. Esta es la charla de marquesas y otras damas de la alta sociedad. Mi nombre es Margarita Ariza y esta es mi primera transmisión por YouTube. Quiero agradecer muy especialmente al Museo de Arte Moderno de Barranquilla, a su directora María Eugenia Castro, a Eduardo Rodríguez, a Melisa y a todo el equipo del museo por esa invitación a compartir con ustedes una charla sobre lo que he venido haciendo en el último tiempo. Desde aquí voy a estar viendo todos sus comentarios para que sea una charla más bien conversada y podamos revisar de qué se trata todo esto en lo que he estado trabajando. Les voy a contar un poquito sobre mí en la medida en que vamos esperando que lleguen otras personas. Pues les cuento que yo vivo en Cali, mi familia es barranquillera y trabajo en Cali también, trabajo en el Instituto Departamental de Bellas Artes. Soy decana de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, en donde tenemos dos programas que son Artes Plásticas y Diseño Gráfico. Y bueno, en este momento estamos sufriendo porque se ha anunciado un recorte del 40% en los recursos a Bellas Artes, lo que nos hace inviables. Entonces, pues estamos en las manos de la Asamblea Departamental que determinará si se hace ese recorte del 40% a una institución tan importante como Bellas Artes y con tanta incidencia social o no se hace el recorte. Esta semana la Asamblea Departamental estará decidiendo sobre este asunto. Hola Sofía, buenas noches. María Eugenia, buenas noches. Aquí puedo ver sus comentarios por el chat de esta emisión en directo. Y bueno, les contaba que entonces yo trabajo en Cali y me interesa mucho el tema de la colonialidad. Y pues recientemente en un artículo que escribí que se llama Pintores del día domingo en respuesta a Gregory Choletti y su ensayo sobre materia oscura, arte y activismo en la esfera pública de oposición, pues la verdad estuve pensando que a mí lo que me ha preocupado desde siempre es como el respeto y como la valoración que hacemos de unas cosas o de otras. Y en ese sentido, digamos, el sufrimiento que se causa. Entonces creo que lo que me ha motivado a hacer las cosas que he hecho a lo largo del tiempo pues ha sido como una indignación con eso. Pues lo que hago es establecer como lecturas históricas y pensar cómo es que eso tiene una relevancia en nuestro presente, cómo es que nos afecta en nuestro cuerpo, en nuestros usos, en cosas que incluso la gente pensaría que no tienen importancia. Yo he trabajado con prácticas de belleza, con frases que se dicen en la casa, material que podría aparecer sin ningún interés, pero que para mí pues reviste una gran relevancia a la luz de la historia y de los modelos que se han construido sobre nosotros. Los proyectos, digamos, para transformar nuestras subjetividades, que construyen cuerpo, por cierto. Hay muchas cosas que pensamos que son nuestra elección propia, pero en realidad si nos ponemos a revisar y a mirar críticamente y autocríticamente, que me parece a mí que es de lo más importante de todos esos asuntos, en realidad estamos muy construidos y pues es una de las tareas de las prácticas artísticas aportar un poco esa mirada crítica que permita en algún momento, pues no desestructurar por completo el asunto, porque creo que eso es demasiado ambicioso, pero sí por lo menos que se abra como un punto de observación, que una vez abierto ya no tiene vuelta atrás. Bueno, aquí en esta presentación, pues cuento que mi práctica incluye performance, video, dibujo, pintura, he hecho intervención del espacio público, objetos, escritura, me interesa mucho la escritura, pues recientemente he estado también trabajando proyectos curatoriales, y me parece pues que la escritura tiene una oportunidad muy grande, tanto en los aspectos creativos como de la investigación y del análisis. Acciones participativas y colaborativas, me interesa muchísimo colaborar con otros creadores y sobre todo actuar juntos, me parece que es de lo primero que tenemos que hacer, especialmente en esta coyuntura en la que nos encontramos, fíjense ustedes que estando en el confinamiento, pues que tiene tantas cosas tan complejas, pues ha surgido algo que para mí es muy importante y es esa posibilidad de construir comunidad de otras formas, de resistir a ese estar lejos, porque creo que ahora estamos como más cerca que nunca, estamos conectándonos, estamos comunicándonos, estamos actuando juntos, y también creo que de eso es la manera como debemos actuar quienes estamos también en el campo de la creación, porque todos juntos digamos podemos contrarrestar muchas cosas de las que nos aquejan. Al final de esta presentación les voy a contar un poco cómo evoluciona digamos el trabajo de lo simbólico a la vida real, digamos a las implicaciones sobre los cuerpos de comunidades. Y pues bueno, aquí entonces también se dice sobre mi proyecto Blanco Porcelana, que es un proyecto que cuestiona como la aspiración de blancura y la vigencia del pensamiento colonial en muchas cosas, como ya les decía, frases que decimos, prácticas de belleza que hacemos, pero no solo eso, sino todo un sistema de valoración que muchas veces ni siquiera reconocemos y que está relacionado con condiciones históricas que nos hicieron pensar de esa manera. Bueno, entonces ahora sí voy a seguir avanzando un poco. Este es sobre el proyecto Blanco Porcelana Carolina Botero de la Fundación Carisma Público. Esta noticia cuando en el 2015, porque esa práctica pues implicó pues trabajar con ese tipo de violencias que son sutiles y que están presentes en la mayoría de las familias. Y ocurrió digamos que mi propia familia decidió pues ante la incomodidad que sentían, pues en vez como de pensar eso, las hermanas de mi mamá, a excepción de mi tía Cielo que murió hace dos años, pues decidieron acudir a la justicia y pues mi práctica estuvo censurada por algunos años y en el año 2015 finalmente la Corte Constitucional se pronunció y le otorgó especial protección a la práctica. Y fue muy bonito eso porque fue muy importante. Yo nunca me imaginé que eso pudiera pasar, pero pues es como el devenir de una cosa que se hace y se echa a andar. Por una parte digamos el gran apoyo que tuve por todos lados de personas que no necesariamente eran del campo artístico, digamos muchos eran del campo artístico, pero también la vinculación de organizaciones, de instituciones, todo tipo de personas que escribieron a la Corte Constitucional para que revisara el caso. La Corte Constitucional le pidió conceptos a museos, a universidades, a instituciones de derechos humanos y pues fue increíble todo lo que quedó consignado en esas 80 páginas. Yo trabajé ese proyecto gracias a una beca que me dio la Secretaría de Cultura de Barranquilla y para lo cual pues constituimos un colectivo temporal en el que trabajaron Mazal Blanco y Andrea Quintero, quienes me acompañaron allí, también Carlos Alberto Ariza, que hizo la página web, y Juan Mojica, el diseñador gráfico que aportó de manera sustancial. Entonces pues eso pasó, la Corte hizo esa revisión y declaró una especial protección, eso pues es, y ahí dice que es como una batalla por la libertad de expresión, sí, se constituyó digamos en un referente para la libertad de expresión versus otros derechos, los que se alegaban eran la intimidad y el buen nombre, pero digamos que no es una batalla que se gane individualmente ni un logro para alguien en particular, sino es para todos quienes están en el campo de la creación y fue producto de una lucha colectiva también. Entonces pues como les venía diciendo, yo pienso esto, que muchas veces nuestra historia personal realmente es el resultado de decisiones políticas que son desconocidas para los ciudadanos, que nosotros no conocemos nuestra historia y que no hemos profundizado en ella, sino encontraríamos allí todos los elementos para ver por qué es que somos como somos, creemos lo que creemos y actuamos como actuamos. Y pues bueno, como les decía en mi práctica, yo trabajo con elementos digamos que son muy sencillos y me interesan cosas como documentos familiares, documentos históricos, prácticas. El más reciente trabajo, por ejemplo, que hice fue una acción colaborativa que se llama Suficientemente Negro, en forma de pregunta, que se refiere a Juan José Nieto Gil, el único presidente afrodescendiente que hemos tenido, que mi papá en el 2011, mi papá se llama Armando Arisa y su primo Andrés Heidlón, ellos dos descubrieron pues que estaba en nuestra línea familiar y unido digamos a lo que yo venía trabajando de Blanco Porcelana, para mí fue supremamente importante, entonces de ese trabajo realicé un proyecto colaborativo que también revisó el archivo de Juan José Nieto desde muchas perspectivas. Bueno, esta es la página web de Blanco Porcelana que está activa, pues hay otra que es www.blancoporcelana.com, pero como ya Flash no abre, entonces tocó hacer este WordPress de Blanco Porcelana y tiene diferentes pestañas en donde ustedes pueden consultar qué propone, documentos, ahí hay un archivo grandísimo en todo lo que se ha hecho, entrevistas, documentales, hay un documental muy bonito que hizo Claudia Aguilar, hay textos, cartas, y en el blog pueden encontrar las cartillas, bueno hay un material ahí importante si quieren consultar. Y pues me pareció importante mostrarles esta postal, esto es parte digamos de Blanco Porcelana, porque de la acción que vamos a hablar hoy se llama Casi de Porcelana, y entonces pues la verdad es que creo que todos mis trabajos están relacionados entre sí siempre, y en Blanco Porcelana pues parte de lo que hice fue coleccionar la cantidad de productos de belleza que se venden prometiendo aclararnos, alisarnos, transformarnos y hacernos parecer en alguien a quien no nos parecemos. Y pues me llamaba la atención los aspectos digamos como de las formas, figuras, símbolos que tiene toda esa publicidad, las conchas, las perlas, y todo eso lo tomé digamos para mis dibujos, así como algunas imágenes de la historia del arte que nos han enseñado como es ser bello y estar adecuado a la sociedad a la que pertenecemos, pero también me pareció súper importante porque para mí el lenguaje es muy importante, digamos sacar toda la letra menuda de ese tipo de publicidad y ponerla allí. Entonces lo que hice fue cruzar las castas coloniales del sistema de clasificación racial de la colonia, que digamos fue tan efectivo ese proyecto de conservar los privilegios de los criollos ilustrados mediante este sistema de jerarquización racial que aún hoy un día nosotros conservamos en nuestros prejuicios y lo repetimos sin ni siquiera saber de dónde vienen cosas que están en las castas, por ejemplo los defectos de las mujeres oscuras, de los hombres de las castas, se decía por ejemplo que el indio es torbo, malicioso, no digno de confianza, torpe, y por ejemplo en Bogotá aún insultan a la gente diciendo oiga no sea mucho indio usted, no se comporte como un indio, o la concepción por ejemplo de las mujeres oscuras de las castas, que en las castas digamos dice que eran amancebadas, lujuriosas y asociadas siempre como a los imaginarios sexuales exotizados y ese imaginario se mantiene con frases que son como negra, buena para la cama y cosas como esa que objetualizan tanto a las personas, a las mujeres y a los hombres, entonces lo que hice fue cruzar eso, cruzar las castas con los productos, extraer la letra menuda, y en la letra menuda me encontré con un lenguaje que es como muy propio del proyecto colonial y de las disciplinas, porque si ustedes se fijan ahí hay frases que prometen disciplina, dominación, o sea es como una cosa realmente muy fuerte, domar, ustedes pueden ir leyendo eso. Y pues esta postal la repartí en uno de los lugares donde se comercializan productos de belleza que se llama FEDCO, en Barranquilla, donde desarrollé pues mi proyecto Blanco Porcelana, entonces pues quería mostrarles eso, que hay una crema en el centro, 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 que dice Porcelana, esa me la mandó Liliana Angulo cuando estaba ella en Chicago, y esta es parte de un performance, de un video performance en donde yo ejecuto prácticas de belleza y lo que hago es limpiarme la cara, hacerme blonder incluso en la cara, me pongo polvos, me aliso, y eso está digamos dentro de una cuna de bebé, en una estación del transmetro, pues es el sistema de transporte público de Barranquilla. Y pues me parecía importante traerlo por el tema de los rostros de Porcelana. Posteriormente en el 2015, María Elvira Ardila me invitó a esta exposición que se llamó Diálogos con la colección, y donde a cada artista nos enviaban un PDF con toda la colección que tenía el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Lo que podíamos hacer cada uno era escoger una obra, entonces para mí fue perfecto encontrar Modelo en París de Ricardo Acevedo, y decidí pues establecer un diálogo con esa obra, sobre todo pensando en la representación y los imaginarios, y todo eso que se ha construido sobre lo que debería ser. La obra de Ricardo Acevedo era perfecta para eso, y entonces lo que hice allí fue hacer un diálogo con esa obra, a través de la imagen fotográfica, y participaron en esa obra otras dos artistas a quienes aprecio mucho, que son Ana Carolina Estarita, y Carmen Sabanguera, y digamos que nos pusimos en la forma en la que está esta Modelo en París, con todos los imaginarios de lo que eso es, pero pues no solo eso, digamos que habla de París, habla del eurocéntrico, pero también nos está hablando de la blancura, nos está hablando del centro y la periferia, y la idea era poder un poco poner en diálogo eso, y digamos como enfrentar esos conceptos. Y bueno, y este es como el resultado, eso que estamos viendo allí, y pues lo que se hacía eso, era proponer una vez más esa reflexión en torno a nuestro pensamiento colonial, a eso que creemos que es, a esas lógicas, digamos vigentes, y actualizar la obra con una mirada un poco diferente. Y en el 2019, en el 2018, David Arteaga me invitó, como artista invitada, al Festival de Arte y de Colonialidad, y en el 2019 me presenté yo a la convocatoria que ellos hacen, y también pues fui seleccionada, y para esa ocasión, pues la idea inicialmente era un poco trabajar con esta idea de diálogos con la colección, con esta contraposición, digamos de las lógicas de centro y periferia, y pues lo que se hizo fue esto que ustedes van a ver a continuación, ah bueno, esto es un extracto de un artículo de María Elvira Ardila, del 26 de abril de 2020, en El Espectador, que se llama El florero de Llorente, donde digamos ella recorre un poco como diferentes proyectos que hice, y ella dice que lo que se hace es auscultar, visibilizar, y transformar los imaginarios enraizados en la sociedad dominante. Y habla un poco de esta obra, por eso lo puse allí, donde se establece un diálogo, así como se hizo con diálogos con la colección, pero con la obra para mí más emblemática del mundo, Museo Colonial, y aquí pues la verdad quiero agradecer especialmente al organizador del festival, a David Arteaga, a la directora del Museo Colonial y a todo su equipo, a Manuela Maya, a todo el mundo, porque fue increíble, digamos, pues todo el esfuerzo que requirió hacer esta intervención, y era dialogar con esta obra la más importante del Museo Colonial para mí, en términos de lo que nos permite pensar sobre la institución de los imaginarios y las relaciones del retrato y el poder, la representación y el poder. Entonces, pues esa obra da cuenta de eso, de las jerarquías de la superioridad, del poder, tiene todos los elementos, digamos, de los retratos de la Nueva Granada en esa época, que determinaban dónde estabas, cuál era tu lugar, porque, digamos, estamos hablando de una configuración social absolutamente estratificada, y donde además había que demostrar en qué lugar se estaba, y en una investigación, digamos, que hice, hay una autora que les recomiendo mucho, se llama Inmaculada Rodríguez, ella explora todas las relaciones entre representación y retrato, en diferentes momentos de la historia, su trabajo es bien interesante, y ella dice en uno de los artículos, que consulté, que, que los pintores, se esmeraban tanto en esto, que los rostros eran casi de porcelana, entonces allí me pareció a mí, supremamente importante esta conexión, porque, bueno, después de todo lo que yo había pasado, incluso con la demanda, de mi familia, y digamos, como compensarme, todo esto, toda esta incidencia de lo colonial, digamos, blanco porcelana, el nombre, el nombre es porque, digamos, era como una expresión que mis tías tenían, para referirse a la blancura ideal de mi abuela, por supuesto, que el proyecto no se quedaba en el escenario de una familia particular, sino pues que era un retrato social, entonces digamos que casi de porcelana, pues es muy disiente de la circunstancia, entonces, bueno, pues lo que, lo que hace esta obra, que vamos a ver a continuación, pues es, procurar, ocupar ese lugar de poder de la marquesa, en otros cuerpos, en cuerpos distintos, en cuerpos actuales, pero al hacer ese ejercicio, preguntarse siempre, cómo es que la historia incide, y eso que está tan lejos, en realidad nos toca en la piel, entonces, pues esta obra, es una obra del pintor Joaquín Gutiérrez, Joaquín Gutiérrez era conocido, como el pintor de los Virreyes, exponente del estilo Rococo, y, la, ahí pues hace visible el lujo en la representación, y tiene digamos varios elementos, que vamos a ver a continuación, tiene pues toda esta carga, del discurso de la limpieza de sangre, recuerden ustedes que en ese momento, en 1775, pues estábamos en, con toda la influencia, digamos, borbónica en ese momento, y también, la persona retratada, la marquesa de San Jorge, pues es una persona, que ha nacido en España, entonces digamos que eso allí, se va a destacar, en uno de los elementos, que se llama la cartela, en la cartela es donde se reconoce el origen, donde ha nacido, de donde proviene, y se da cuenta, pues como de la autenticidad, de la intachabilidad, recuerden ustedes, que quienes pertenecían a las castas, y estaban más oscuros, tenían la mancha de la tierra, la mancha, de la sangre, de la tierra, como lo menciona Santiago Castro Gómez, en la IRIS del punto cero, un libro, que yo no me canso de insistir, que debería ser un texto, escolar, y debería ser leído, por todos nosotros, para conocer mejor, cómo es que, se conforma nuestra sociedad, entonces, Inmaculada Rodríguez, en ese artículo, me hizo pensar mucho, porque decía, que los rostros, que se lograban, en ese tipo de pinturas, no hispanas, eran casi de porcelá, entonces, bueno, el museo, tienes, en este lugar, que ustedes van a ver, el retrato, de la marquesa, de San Jorge, y, en ese lugar, pues se da un contexto, como histórico, del momento, si ustedes van a ver la imagen, y, pues nos está contando, como el momento histórico, en el que ocurre esto, pero ahí podemos ver, todos los elementos, de lo que, realmente era la distinción, en su momento, es un retrato del poder, es un retrato, del lugar de privilegio, es el retrato, digamos, de la blancura, la posición social, de todas las cosas, que configuran, digamos, como los efectos, de la colonialidad, en esa jerarquía racial, este es el extracto, donde Inmaculada Rodríguez, dice eso, que me pareció, tan, tan, tan llamativo, dice, el virrey, en la misma pose, que el retrato anterior, solo que en este, está de pie, junto a una mesa, donde reposa un reloj, símbolo evidente, del paso del tiempo, recuerden ustedes, que ese tipo, de pinturas, eh, tienen, toda la, digamos, están llenas de símbolos, están llenas de elementos, eh, entonces, dice, que tiene, el, el reloj, símbolo evidente, del paso del tiempo, el bastón de mando, que en cada una, digamos, de las categorías, si era una autoridad, eclesial, tenía uno, si era un, un mandatario, tenía otro, y dice, el escuberáldico, está dibujado, sobre el cortinaje rojo, y la leyenda, que nos indica, de quien se trata, pintada, sobre el pedestal, de una columna, en este caso, ustedes van a ver, pues, todos los elementos, allí, de nuevo, hay que llamar la atención, sobre la maestría, con que el pintor, representó las diferentes, texturas, porque, ay, bueno, ahí no alcanzo a leer, y sobre todo, el rostro, casi de porcelana, del más elegante, de los virreches, entonces, aquí tenemos, este es lo que está, digamos, en los elementos, museográficos, que están allí, dice, el poder y el prestigio, de la minoría, de españoles y criollos, se relacionaron más, con la adquisición, de un alto cargo, burocrático, eclesiástico, o militar, que con la posición, de riquezas, provenientes, de actividades, mercantiles, o manuales, por ello, provenir de una familia, con distinción social, y mantener la limpieza, de sangre, era una preocupación, constante, de ese grupo social, y recuerden ustedes, que en este momento, también había esa pugna, porque por un lado, estaban, digamos, como las reformas, borbónicas, que pretendían, que los ciudadanos, fueran, o sea, que el Estado, digamos, fuera más potente, y pudiera usar a los ciudadanos, en sus proyectos, digamos, económicos, y por eso, digamos, la salud era importante, pero era importante, pues, por lo que hoy conocemos, como el biopoder, ¿no? Si los ciudadanos, están sanos, pues, pueden trabajar mejor, para nosotros, sin embargo, recuerden que los criollos, siempre empezaron a sentir, esa dificultad, de no ser ellos españoles, ser criollos, y entonces, empezar a diferenciarse, y empezar a recibir, pues, un trato distinto, entonces, la estrategia, digamos, era diferenciarse, de todos los demás, y con ello, pues, articular esos discursos, de la limpieza de sangre, que ya existían, en España, pero, pues, asociados aquí, con, digamos, como con, con el sistema de castas, que llevaba asociado, además, incluso, qué tipo de oficio, podía uno desempeñar, bueno, entonces, aquí está, digamos, reflejado eso, Carlos III, intentó acabar con esas alianzas, cambiando los criollos, por peninsulares, en los cargos burocráticos, por lo que no debe sorprender, que hayan sido los criollos, los que en su momento, ayudaron y lideraron, el proceso de independencia, entonces, pues, aquí hay algunos, algunos datos, y en el, en uno de los, artículos de Inmaculada Rodríguez, ella dice, pues, que, que la pintura de Joaquín Gutiérrez, realmente, tiene más valor, como documento histórico, también, y es eso, bueno, y aquí, entonces, pues, se está hablando, justamente, como de las reformas borbónicas, que esto es un elemento, digamos, museográfico, que acompaña la imagen en el museo, y, pues, se resalta eso, ¿no?, que era, pues, una sociedad altamente estratificada, este artículo, también, seguimos, digamos, trabajando sobre, sobre Inmaculada Rodríguez, dice, de raza blanca, dentro de la élite, se puede distinguir la nobleza, la nobleza, entonces, estaría conformada, por los títulos de procedencia española, y, digamos, que todo esto, da lugar, digamos, a uniones, y alianzas, que será, digamos, como el modelo que se contrapondrá permanentemente, ¿no?, por un lado, el que quiere, como fortalecer, que sea el Estado el que maneje todo, pero, por el otro, el sistema de alianzas, de matrimonios, y de, y de conservar el poder entre ciertas familias, para continuar, digamos, como con los privilegios sobre lo económico, sobre lo social, y sobre absolutamente todo, porque, las castas, como les decía, incluso decían, quién, y quién iba o no iba a la cárcel, según el nivel en el que estaba, quién podía desempeñar tal o cual oficio, es decir, la sociedad estaba permanentemente estratificada, y eso implicaba, que este sistema de alianzas, hacía que, algunas familias, conservaran, digamos, como su poder sobre el resto, de los ciudadanos, y aquí está, la Marquesa de San Jorge, la señora, María Tadea González, y, digamos, acá está la composición, de los retratos de la élite, que tiene, digamos, estas características, tiene un cortinaje al fondo, tiene el escudo heráldico, que lo vemos allá arriba, tiene la cartela, que es la que está abajo, y tiene una mesa, generalmente, u objetos decorativos, que dan cuenta, pues, de, que están relacionados, como con la personalidad, y como el lugar, sobre todo, que, que se le da a esa persona, y pues, hay una minuciosidad, la representación, de las telas, estamos hablando, como, del barroco, y posteriormente, del rococó, y hay un uso, de la gestualidad en las manos, y esto también, me parece, que, pues, es súper determinante, ya no lo han dicho, diferentes autores, digamos, hablando de las relaciones, de poder, hablando de la representación, y el poder, pero aquí estamos hablando, concretamente, del retrato, de esa época, y nos lo dicen, Inmaculada Rodríguez, y Víctor Mingués, dice, que los retratos del poder, no buscan empatizar, con los que van a contemplar, sino, impactarles, e incluso, amedrentarles, buscando, su admiración, y lealtad, es decir, el objeto, el retrato, como objeto, no es exclusivamente, una cosa, para la vanidad, decorativa, es una inversión, que se hace, como un mecanismo, de comunicación, es un asunto, como táctico, y está, destinado, a subrayar, el lugar, que se ocupa, para que todo el mundo, lo tenga claro, entonces, pues como les decía, la obra de Gutiérrez, es una de las más costosas, de la colección, del museo, creo que, creo que cuesta, como, 250, millones, creo que era un avalúo, que vi en alguna vez, en la revista dinero, pero pues, es la más potente, por todo lo que he expuesto, hasta el momento, porque nos permite, reflexionar, sobre el pensamiento, colonial vigente, en todas nuestras costumbres, y prejuicios, de una manera, digamos, muy particular, lo que se hizo aquí, pues es, invitar a personas, para que ocuparan, ese lugar de poder, el vestido, está hecho, por Mercedes Correa, un artista, calene, trabajamos juntas, en este, en esta idea, Mercedes, lo confeccionó, yo le pedí, pues que en el vestido, pudiera caber, cualquier persona, y es un vestido, digamos, recreando, con lo, con lo que teníamos, disponible en el mercado, algo que sería, digamos, como ese vestido, que tiene la marquesa, imitando, este, rococó, y esta gran decoración, en cada uno, de esos asuntos, e invitando, a cada persona, que ocupe ese lugar, es, un proyecto, que, aun cuando, es un proyecto, fotográfico, no es exclusivamente, lo que hace, porque, a mí me parece, que la parte más importante, ocurre, en el momento, en que la persona, acude al llamado, en que se viste, y se desviste, en que conversamos, y cuenta, de sus orígenes, en que se genera, esa reflexión, sobre, lo que significa, ocupar ese lugar de poder, y tomarse esa foto, porque no es exclusivamente, tomarse la foto, y ya, sino es una reflexión, digamos, muy importante, sobre nuestra historia, y sobre su presencia, y cómo es que la historia, le toca, entonces, pues bueno, la idea, pues es seguir, subvirtiendo, esa idea, de centro y periferia, superior y subalterno, civilizado, y bárbaro, eh, tomando, el lugar, eh, que ha tenido, digamos, la marqués, quiero hacer, como una pausa, para poder saludar, a muchas personas, que están aquí conectadas, Patricia Aguirre, Troy Salem, Miguel Calle, Leonardo Linares, Carlos, Pedro Petrucci, Carlos Fernando Rodríguez, Carmen Calero, Sofía, eh, María Eugenia, bueno, entonces íbamos en que, tomaban ese lugar, cierto, eh, ellos lo hacen de manera voluntaria, eh, y, se hicieron un total de 40 fotografías, en dos sesiones, una que ocurrió en Cali, y una que ocurrió en Bogotá, en las instalaciones del Museo Colonial, se tuvieron como dos sets de trabajo diferentes, pero, digamos que el gran interés allí, eran también como esas conversaciones, y esa experiencia de las personas, eh, ocupando ese lugar, ese lugar de poder, y ocupándolo, de estas formas, ¿no? Como subvirtiendo además, todo el lenguaje, que en su momento era el lenguaje del poder, y los símbolos, y los códigos, eh, bueno, este es el vestido que ustedes están viendo allí, está inspirado, en esa misma obra, y le cabe a todo el mundo, tenía como unas, eh, tiene, unas, cremalleras que se ajustan, y, pues, puede estar una persona, digamos, muy robusta, o una muy delgada, y a todos les va bien, y, finalmente, después de esto, tuve la, bueno, tuve el apoyo de muchas personas, como en muchos de los trabajos que he hecho, siento que, sin el apoyo de un equipo de trabajo, pues, es imposible lograr estas cosas, y, ahí tengo que agradecer a muchísimas personas, que me ayudaron, tanto a las personas que vinieron a tomarse la foto, como a quienes me ayudaron en cada uno de los detalles, allí estuvo, estuvieron muchas personas de las facultades visuales y aplicadas, estuvo Carlos González ayudándonos, estuvo Daniel Prado, que es, mejor dicho, una persona que trabajó conmigo de la mano en cada momento, estuvo Edir Becerra, quien, quien, hizo el diseño, digamos, ya cuando intervinimos las fotografías con, con las cartelas, y, bueno, más adelante van a verla, todos los agradecimientos, para todas las personas que, que participaron, Mercedes, ya les dije que había diseñado el vestido, y quien está en la fotografía es Diana Omen, en su momento era la secretaria de la Facultad Artes Visuales y Aplicadas, ella tiene ascendencia indígena del Huila, y pues, eso también fue muy importante en este proceso, porque posaron, y ocuparon ese lugar personas de diferentes procedencias, y de diferentes también orientaciones sexuales, o sea, hay hombres, hay mujeres, hay toda clase de personas, y eso fue maravilloso. Aquí, por ejemplo, hay un detalle, una de las sesiones fotográficas en, en Bogotá, pues yo personalmente conversaba con cada participante, sobre los efectos de la colonialidad en la vida diaria, por qué asumir el lugar de la representación de la marquesa, se grabaron algunos audios de las historias familiares, reflexiones de los participantes, y las fotografías editadas se montaron en un televisor, que estaba contigo a la sala donde está la marquesa, de tal forma que la gente podía, además, conservamos también el set, entonces la gente podía ver el set, ver la serie de fotografías que ya venían de Cali editadas, y al mismo tiempo estarse tomando las fotos, que posteriormente fueron subidas también a ese televisor, ahí pues las historias personales cobraban una gran importancia, y sobre todo la reflexión, en la fotografía también se ve un fotógrafo a quien aprecio mucho, Juan Alonso, y su asistente, quienes también colaboraron en la sesión que hicimos en Bogotá. Estas son algunas imágenes de la sesión de Cali, en el estudio de fotografía de Bellas Artes, aquí están Patricia Mesú, quien trabaja en la biblioteca de Bellas Artes, Tatiana Olmedo, una estudiante de Derecho de la Universidad de Icesi, vamos a ver algunos detalles, esta es la que les decía donde están Patricia y Tatiana, y en la siguiente, la que viene a continuación, un estudiante de la profesionalización de artes, que se llama Yona Campo, y es una performer que tiene un personaje que se llama Pasión Cusqueña, tiene un trabajo que es muy interesante en relación con los trajes. Aquí está Agni, Agni también es una artista caleña, también pues tengo que agradecer eso, fue un trabajo bellísimo, porque lo que ocurrió allí fue también como un trabajo de colaboración, es decir, la gente no solamente se tomaba la foto y se iba, sino que por ejemplo Agni, Jan Cuartas, Cindy Muñoz, permanecieron y unos ayudaban a otros, estuvo Claudia Gaviria, Alejandra Millán, y se generaban también conversaciones colectivas, pues ayudábamos a peinar al otro, a vestirse, era un asunto muy como del cuidado del otro también, de la delicadeza con que había que abordar esa circunstancia, que para mí es pues verdaderamente importante. Agni Gómez, que tiene un trabajo también maravilloso, aquí están Agni y Lian Cuartas, ya Agni se había tomado la foto, y ahora entonces Lian se va a tomar la foto, y le estamos acomodando los relojes, cada una de las cosas, y después de eso pues les voy a presentar las fotografías, las 40 fotografías resultantes, para que ustedes pues puedan ver el detalle, y cómo es que todas estas personas hicieron parte de esta acción. Aquí están en la fotografía Natalia Santi Esteban, una persona mucho aquí, yo aprecio mucho a muchos de los que están aquí, a otras personas las conocí hasta ese momento, pero aquí hay personas cuya causa digamos es común, entonces creo que también eso tenía una gran potencia en este trabajo. Están Natalia Santi Esteban, está Heidi Victoria, está Ana Josefa, que es una estudiante de artes, está Valerie, está el profesor Ivana Badía, está Diana Omen, está Mercedes, quien confeccionó el vestido, está Lian Cuartas, está mi mamá, Susana Aguilar de Ariza, estoy yo, y voy a dejarle un momento para que ustedes puedan ver como los detalles, me parece también como muy importante poderlos ver en conjunto, en el momento en que se expusieron no era posible digamos verlas así, y creo que eso también es importante. Si tienen alguna pregunta me la pueden ir haciendo por el chat, mientras vamos mirando la fotografía. Aquí por ejemplo están Jonah Campo, Tatiana Olmedo, está Lucía, bueno yo no me acuerdo de los nombres de todos los participantes en este instante, está Lorenza Culet, está Agni, está Carmen Sabanguera, otra artista caleña, está Patricia de la biblioteca, está Juan Alonso, el fotógrafo, observen ustedes aquí arriba de mí, está Juan Alonso. Y pues así como hay de diversas personas, hay todas las diversas historias, las diversas ascendencias, y también algunos dolores, eso también es muy visible en muchas de las historias. Fue muy interesante digamos ver el momento en que la persona como que se cuestionaba un poco como incidía, pues por un lado como la historia nacional que además a veces la vemos muy lejos y la historia de sus ancestros, también allí fue pues muy importante esa revisión. Hola Manuel, aquí está también en el público Manuel Amaya del Museo Colonial, Manuel fue maravilloso porque apoyó muchísimo todo este proceso, aquí vemos otras de las fotografías, que son en total 40 retratos. Aquí está Jean Paula Vélez. Hola. y aquí está Paula González, que administra nuestras redes. Hay varias personas de Bogotá que acudieron digamos a la convocatoria. También aquí en esta foto hay algunas estudiantes de Bellasarte, pero estas fotos son principalmente de Bogotá casi todas. Si alguien tiene una pregunta o alguna cosa o quiere algún detalle, me avisa. Bueno y acá pues traigo también a continuación, mientras ustedes se piensan eso, pues un extracto del artículo Los Blancos de sus Ojos de Stuart Hall, que leí durante la maestría en filosofía en la Universidad del Valle. Allí mi director fue Julián Trujillo, una persona a quien quiero y admiro mucho. Pues gracias a él tuve la oportunidad de leer muchas cosas que incidieron en mi trabajo de grado, que se llama Colonialidad e incorporar a sus versiones íntimas. Y parte de eso es esto de Stuart Hall que quería leerles, que dice las afirmaciones son hechas por individuos, pero las ideologías no son producto de la conciencia o la intención individual. En cambio, formulamos nuestras intenciones dentro de la ideología, preceden a los individuos y forman parte de las formaciones sociales establecidas y de las condiciones en las que los individuos nacen. Y esto a mí me pareció una cosa increíble porque fue encontrarme en la maestría, que fue ya en el año 2015 cuando inicié la maestría, con, digamos, muchos autores desde los estudios culturales, la filosofía, la filosofía política, con cosas que para mí habían surgido primeramente desde lo plástico y desde la experiencia personal y que, digamos, coincidían de una manera que era muy bella. Por ejemplo, el concepto de la herida colonial en Fanon, yo la sentía muchísimo respecto al primer texto que había escrito en Blanco Porcelana, donde hablaba un poco como de la incidencia de la costura sobre nuestro cuerpo. Yo sentía que las construcciones culturales realmente es como si nos cosieran algo a la pierna, a la cabeza. Y entonces después, en la exposición de Black & Off, trabajé unos retratos bordados de Juan José Nieto Gil, tanto hechos por mí manualmente como hechos en bordado industrial y me parecía que estaba eso muy cercano a ese concepto de la herida colonial en Fanon. Entonces, digamos que lo que se propone, digamos, este trabajo es eso, es como revisar la historia, el legado de construcciones sociales e imaginarios y no solamente eso, sino como reconocerla, como parársele cara a cara, como aquí estoy, a esos rostros de porcelana, poner el propio cuerpo construido por la historia y preguntarse. Porque aquí no se trata como de situar la culpabilidad afuera, sino de también hacer una revisión histórica y autocrítica en la vida que vivimos cada uno de nosotros. Y pues bueno, es un poco un tema también como de memoria, toca también los aspectos de la identidad y yo lo pienso es como acciones críticas que son formas de resistencia. De alguna forma no logramos derribar las cosas a las que nos oponemos, no logramos reconfigurar una orden social, pero sí logramos por lo menos cuestionarlo, por lo menos abrir espacios para que la gente los piense. Y creo que hay unas transformaciones que pasan por los individuos que después no pueden transitar de la misma manera sin preguntarse sobre frases que dicen, sobre consideraciones que tienen sobre otras personas o sobre sí mismo, o cómo están inscritos en un lugar y en el otro. Creo que es el asunto como de estarse pues cuestionando nuestras costumbres, nuestros prejuicios y hacer visibles también otros cuerpos y otras realidades. A mí me parece muy importante, sobre todo muy importante, pues pensar los efectos de la colonialidad sobre nuestro presente, por ejemplo aquí hablo de eso, hablo de clase, género, raza, todas las implicaciones sobre nuestro cuerpo. Pero muy importante, digamos, para el momento que vivimos es las implicaciones de la racialización sobre los cuerpos, qué es lo que está pasando. Y en un año como este, el 2020, que realmente no es nuevo, pero es que la incidencia ha sido tal que uno en serio no puede creerlo. Hace un par de días mataron a un líder social, la comunidad ambiental en Cali, y INDEPAS lo registró como el número 100 de líderes asesinados en lo que va ocurrido del 2020. En 137 días, porque ese día yo conté, era el día 137, habían 100 líderes registrados asesinados. Y obviamente que no son solo 100, no, hay muchos más. Y además hay familiares, hay las personas que estaban en el acuerdo de paz, hay un montón de personas que han venido siendo asesinadas asesinadas que suman mucho más de 100. Y me preguntaba realmente hasta cuándo, hasta cuándo es que vamos a ver eso como prioritario. A veces parece que se necesitará esto, ¿no? Como verlo lejos en la historia, como que nos muestran un libro de la Segunda Guerra Mundial y nos muestran lo que significa el genocidio para decir, uy, no, ¿cómo hicieron eso? Y yo a veces pensaba cuando me mostraban ese tipo de información, como, ¿qué pensaría la gente que estaba viviendo en ese preciso instante? A veces me parece a mí que muchos de nosotros no dimensionamos eso, como que haría falta, o tal vez porque le está pasando a otra gente lejos, o que haría falta que llegara cada vez más cerca de donde estamos nosotros. Pues el número 100 lo asesinaron en Cali, y eso es algo que realmente, pues nosotros como sociedad no podemos seguir aceptando. Y como artistas también tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos, no solamente en actuar desde lo simbólico, sino en verificar realmente cómo es ese impacto de la racialización sobre los cuerpos de las personas, qué es lo que está pasando con ellos. Y a mí me parece muy importante, pues, conectar esto con algo que hemos estado trabajando en estos días. Bueno, aquí están los agradecimientos. Que quisiera, pues, demorarme un momento mientras contesto algunas preguntas. Pregunta Pedro, dice, ¿para los y las participantes qué significó ocupar simbólicamente ese espacio de poder de la Marquesa de San Jorge? Pues habían muchos, habían, digamos, muchas consideraciones diferentes en el momento en que eso ocurría, ¿no? Para muchos era como la posibilidad de pensar que también se podía ocupar el lugar de poder en otros cuerpos distintos, pero incluso se podía cuestionarlo todo, incluso el acceso a ciertos como mecanismos de visibilidad. Y sobre todo, era el momento como de la reflexión y de lo que nos ocurría a cada uno de nosotros. ¿Cómo es que concebimos eso que está pasando y cómo es que eso no estaba tan lejos de nosotros? Esa pregunta sería súper bonito hacérsela a alguno de los participantes si acaso de pronto estuviera en el público, porque, pues, más que responder por ellos, sería muy bonito que pudieran ellos responder. Pues los agradecimientos, quiero leerlos completos, Festival de Artes y de Colonialidad, Museo Colonial, Fundación Animal Simbólico, David Arteaga, Instituto Departamental de Bellas Artes, y, pues, tengo que decir que Bellas Artes me apoyó en todo el proceso de hacer, digamos, esta obra y otras. La Vicerrectoría Académica y de Investigaciones, Dorita Restrepo, Lucerena Luna, Juan Camilo Villada. En Fotografía me apoyaron Daniel Prado, Juan Alonso, Norman Suez Kuhn, en el diseño de la imagen digital de Dier Becerra, en la confección del vestuario Mercedes Correa. Y los participantes son Ana María Margolinér, Rosso Jacob, David Alejandro Velázquez Páez, Paula Andrea Bedoya Camelo, Magdalena Posada Briseño, Laura Daniela Sánchez Blandón, Andrea Guía, Ángel Joana Guzmán Hernández, María Camila Ruiz Rocha, Juan David Mora Lozano, Camila Alejandra Vargas Orjuela, Santiago González Moncada, Lina Emeli, Moreno Guío, Laura Daniela Arias Barrera, Natalia Santia Esteban Mosquera, Luan Camila Almanza García, Heidi Victoria Guizado Bermúdez, Juan Carlos Alonso Rico, Valeria Valentina Herrera Cabarcas, María de las Mercedes Correa Obando, Diana María Omen, Ana Josefa Martínez Perea, Blanca Azucena del Sagrario Aguilar Quijano de Arisa, Lorenz Lorenza Culet, Lucía del Socorro Marín Álvarez, Lian Cuartas Perlaza, Iván Alberto Bahía Quintero, Agni Sofía Gómez Soto, Joan Andrea Gómez Quintero, Juliana Correa Berrío, Nathalie Jaramillo Lenis, Daniela Uribe López, Tatiana Belmedo Escobar, Patricia Mesuz Suárez, Paula Andrea González Lozada, Claudia Maximiliana Gaviria Zapata, María Fernanda Astadiza Cela, Alejandra Maglioni, Yona John Freddy Campo, Cindy Joana Muñoz Sánchez, Lucía Amaya Salazar, y Carmenza Vanguera Estupinero. Bueno, y pues acá quiero conectar con este retrato, ya que estamos hablando de los retratos y el poder de los retratos simbólicos, es un retrato que dice de Juan José Nieto Gil, un presidente que fue borrado, cuyo retrato fue blanqueado, fue escondido su retrato en los sótanos del Palacio de la Inquisición, hasta que en los años 80 Orlando Falsborda lo rescató, y el año 2018 se entregó finalmente un retrato que se encargó a Justiniano Durán, para que fuera recibido en el Palacio de Nariño, días antes de finalizar su mandato Juan Manuel Santos. Y estas son las palabras que pronunció Juan José Nieto Gil, quien fue el primer novelista colombiano y del Caribe, presidente de la República, gestor de tres constituciones, escribió sobre geografía, etnografía, diseñó emblemas, era una persona muy brillante, venía de un origen humilde, sometido a esta jerarquía de razas, pero que resistió a los lugares asignados a las personas, y logró hacer cambios e incidir sobre la sociedad en la que vivió. Y este fue su discurso, él promovió la abolición absoluta de la esclavitud, recuerden ustedes que para ese entonces existía el tema de la manumisión, que era todo un engaño para finalmente no liberar a las personas, y estas fueron sus palabras en la abolición de la esclavitud, y decía, mis hermanos, desde hoy se acabaron los esclavos en la Nueva Granada, y es por eso que los saludo en este día, el más solemne, el más bello que ha tenido la República, es el día en que ha desaparecido para siempre entre nosotros, el odioso título de señor y de esclavo, y en el que ninguno de nuestros hermanos, llevará más colgada de su cuello, la poderosa y negra cadena de la servidumbre, viva la Nueva Granada, viva la libertad, viva la república, viva la democracia, viva la administración López, Juan José Nieto, gobernador de la provincia de Cartagena en 1852. Y entonces, en el presente, uno pensaría que el impacto de la racialización sobre los cuerpos debía ser menor después de todas estas luchas, y sin embargo, las personas que están en muchos lugares, en su vida diaria, lo siguen experimentando en sus casas, digamos que mi interés siempre, siempre he estado basado en las violencias sutiles, en esas que son tan difíciles de ver, pero pues tenemos que enfrentar la realidad de lo que nos está pasando, digamos que en nuestro país es obvio, es obvio con estas cifras, pues la pandemia se usa para muchas cosas, digamos la gente está confinada y hasta su casa llegan a matarla, así como la gente está confinada y entonces los recursos de la educación, que como les decía al principio, por ejemplo, se presenta un presupuesto para disminuir en 40% el presupuesto de la educación en Cali, en el departamento del Valle del Cauca, hay que preguntarse, digamos sobre la realidad en la que vivimos y sobre nuestra responsabilidad, pues por invitación de Jimena Andrade, que es también un artista quien admiro mucho, que es artista y activista, me vinculé con esta causa de Guachené en el Cauca, y es la realidad de eso, el impacto de la racialización sobre los cuerpos, que muchas veces no pasa por lo sutil, sino que llega hasta la muerte, y en este momento pues de la pandemia, ellos están muy desprovistos de comida, de salud, de muchas cosas, es un lugar digamos donde el Estado tiene poca acción, estos días recibieron una ayuda humanitaria, pero pues lo único que han recibido en mucho tiempo, nosotros iniciamos con Jimena y con Ivonne Silva Ocoró, ella es miembro del Consejo Comunitario Grisas de Río Palo, hace parte de la Guardia Cimarrona en Guachené, y son quienes se ocupan de cuidar a su propia población, pues una campaña para, por un lado, visibilizarlos, decir que ellos están ahí, ellos existen, y de esta manera, por ejemplo, que la gente sepa que desde muchos lugares en el mundo, estamos observando, y que allí no pueden llegar por ellos, y también, de alguna forma, pues que la gente pueda enviarles alimentos, o girarles recursos, para que ellos puedan, pues en medio de la pandemia, sobrevivir, entonces aquí les muestro, es el Consejo Comunitario Grisas del Río Palo, del municipio de Guachené, está conformado por Siete Veredas, Campo, Llanito, Llano de Tabla Alto, El Silencio, San José, Campo Alegre, Juan Perdido, Sabanetas, Casco Urbano, y San Antonio, y tienen, pues, una diversidad de población, tienen adultos mayores, 20 horas, cabeza de familia, de hogar, hay muchas personas, que viven del trabajo informal, y que viven del día a día, por eso la situación allí, es tan dramática, y ellos hacen parte, de los consejos comunitarios, del norte del Cauca, que se llaman ACONC, fueron creados en el año 96, digamos, amparados por la ley 70, que trabaja, digamos, de manera muy importante, en el tema del territorio, y ellos, pues, trabajan como una autoridad, en el territorio, que implica, la autoridad para ellos, implica el cuidado de su comunidad, y están actuando sobre las veredas, y los lugares, digamos, más alejados, tienen un plan específico, y, que es un poco como, del autosostenimiento, pero, pues, también exigen, como que se cumplan sus derechos, frente al Estado, pues, porque la comunidad siente, que no están siendo protegidas, esta es como la iniciativa, que hicimos, con, en el Facebook, ustedes se encuentran, en esta, voy a, en el Facebook, ustedes van a poder, encontrar, una página, que dice, apoyamos a la Guardia Cimarrona, del Consejo Comunitario, Brisas del Río Palo, Guachené, norte del Cauca, y este es un flyer, que autoriza, el mismo Consejo Comunitario, donde tiene una imagen, de Guachené, y, donde está, la cuenta de ahorros, que ellos tienen, en Bancolombia, para que las personas, puedan contribuir, con recursos, que están destinados, a la alimentación, ya ellos han recibido, algunas ayudas, y, pues, la idea es que, puedan seguir recibiendo, porque, pues, la comida es algo, que no dura mucho, ellos están, pues, totalmente desprotegidos, todos sabemos, las cifras, de los líderes, que están siendo, amenazados, y asesinados, en el Cauca, y en esta imagen, a continuación, pues, ustedes van a ver, algunas personas, de Guachené, este letrerito, tiene varios hashtags, y les pedimos, a todos, que ustedes también, hagan estos hashtags, que están, allí en la página, que contribuyan, para que esta comunidad, sea visible, para que el impacto, sobre la racialización, de estos cuerpos, no signifique su muerte, y su desaparición, y para que ellos, no, digamos, tengan comida, tengan salud, digamos, en plena pandemia, están amenazados, como por todos los flancos, y es importante, que como sociedad, podamos protegerlos, aquí hay muchas personas, que se han solidarizado, en todas partes, del mundo, incluso, con la campaña, y pues, esperamos que ustedes, puedan ayudarnos, a divulgar, unirse, y sumar, a más personas, para que, protejamos la vida, en este momento, tan importante, aquí hay más personas, y pues, estas son manifestaciones, que han hecho, algunos líderes, del Cauca, en particular, por ejemplo, Héctor Marino, Carabalí Charrupí, él es miembro, del consejo comunitario, Cuenca Río, Timba, Madrid López, del norte del Cauca, y pues, se han hecho, varios videos, que ustedes pueden consultar, en una página web, y estos son, testimonios directos, donde ellos, que están en los territorios, ellos, que están poniendo, el cuerpo, directamente, a la circunstancia, lo aseguran, nos siguen matando, nos siguen desplazando, nos siguen, invisibilizando, y es una situación, muy compleja, porque todo esto, manifestado, en las palabras, de quienes están allí, no en las mías, en las de ellos, directamente, que son quienes experimentan, esta circunstancia, pues se debe, al incumplimiento, de la implementación, de los acuerdos, de paz, que nosotros, todos, como sociedad, deberíamos apoyar, y exigir, al gobierno nacional, para que se implementen, y la guerra no continúe, para las personas, en las ciudades, es muy fácil, como, no pensemos en eso, evadamos la responsabilidad, pero, quienes están, en las regiones, realmente, lo están viviendo, lo están sintiendo, en el Cauca, han matado, a cuatro personas, en una misma semana, y eso, pues la verdad, no debería continuar, aquí, pues están los datos, para, para que ustedes, nos ayuden a divulgar, esto también está, en la página de Facebook, están los datos, también, de la cuenta de ahorros, y conocen personas, que puedan, donar, lo que sea, que puedan donar, para ellos, eso se traduce, en comida, en alimentación, y en proteger, a las personas, de, huacheme, que están, pues como ellos lo dicen, desprotegidos, amenazados, y sintiendo, todo ese impacto, de la historia, sobre sus cuerpos, estos son también, pues testimonios de ellos, y acá está, pues la, dirección, de la página, de la página web, para que por favor, nos ayuden, a difundir, y apoyar, esta iniciativa, la Guardia Cimarrona, pues necesita, nuestra ayuda, allá hay personas, que hacen parte, de la Guardia Cimarrona, campesina e indígena, que están haciendo frente, a esta situación, de persecuciones, asesinatos, desplazamientos, hambre, y demás, y bueno, acá está, Jimena Andrade, desde Huasca, con, toda su, compañía animal, también, participando, con los hashtags, e invitando a todos, para que repliquen, esta iniciativa, tan necesaria, en un momento, como este, tenemos las maneras, de actuar, eso es, digamos, mucho más allá, de lo simbólico, lo importante, que es cuestionarnos, esto, pero también, lo importante, que es actuar, si uno se pone, a pensar en eso, en la historia, de verdad, como, que, que, que hicieron, quienes vivieron, determinados momentos, de genocidios, de desastre, que, que hacían, que pensaban, quienes tenían la oportunidad, de vivir, entonces, preguntémonos, eso un poco, y, bueno, y, hasta aquí, llegamos, yo les agradezco, mucho, no sé, si tienen alguna pregunta, alguna pregunta, las personas, que están en el público, les agradezco, mucho, aquí, están también, algunas direcciones, de las páginas, donde pueden consultar, para mayor información, de, de algunas de las cosas, que se han hecho, y pues recuerden, entrar, en, en las páginas, si alguien, quiere preguntar algo, aquí estoy atenta, o decir algo, también le puedo decir, puedo ser su voz, bueno, pues, les agradezco muchísimo, gracias al Museo Arte Moderno, de Barranquilla, por abrir este espacio, y, seguimos conversando, gracias, hasta luego, y, 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 hoy en día, y, hoy en día, y, Gracias.